Y vamos a comenzar con la corbeta. La corbeta C8, cuando yo vi el anuncio de que Traxxas iba a sacar una corbeta, obviamente era como que es obvio que la voy a comprar. Ok gente, en el video de hoy vamos a estar hablando de varios de los lanzamientos de vehículos a control remoto que han sucedido en las pasadas semanas. Prácticamente todo este mes de mayo ha sido de lanzamientos de vehículos que ya sea se anunciaron en abril o se anunciaron en mayo y ya se están empezando a presentar en los hobby shops. Antes de comenzar con el video, les quiero recordar que si les gusta este tipo de contenido, les recomiendo que se suscriban para que YouTube les deje saber cada vez que suba nuevos videos. Y ya comenzando con el video, la realidad es que el año 2020 fue un año bastante lento con respecto a lanzamientos de vehículos a control remoto. Casi todas las compañías estaban teniendo bastante problemas con su cadena de suplidores y mucho de lo que estaban haciendo era prácticamente dándole updates a sus plataformas y tratando de mantener el inventario fluyendo, pero no hubo mucho lanzamiento de vehículos nuevos. Este año 2021 se ha caracterizado particularmente por muchos lanzamientos de vehículos a control remoto, pero este pasado mes de mayo fue como una locura. Desde todas las compañías, estamos hablando de Traxxas, estamos hablando de bajo la sombrilla de Horizon Hobby, Arma e incluso ProVolt sacó un bote. Ha sido bien, bien increíble la cantidad de vehículos a control remoto que han salido en las pasadas semanas. Y les quiero hablar particularmente de 5 lanzamientos que me llamaron la atención y que yo pienso que van a tener un impacto bien grande en el mercado. Y vamos a comenzar con la compañía Arma y el vehículo que ellos anunciaron en abril, que se empezó a enviar a los hobby shops a principios de mayo, que es el Arma Vortex. Ese carro yo lo ordené, lo tengo aquí en el garaje. Tengo que hacerles el video todavía, no he tenido tiempo, he estado como siempre trabajando varios proyectos a la vez y ese pues lo he dejado a un lado, pero ya pronto vengo con el video sobre ese carro. El Arma Vortex es bien interesante porque es de la línea de vehículos 3S de Arma y es como quien dice, el primer vehículo de esa línea que vino con electrónica de Spectrum. Spectrum ha estado haciendo la electrónica de todos los vehículos de Horizon Hobby y la realidad es que están haciendo un trabajo increíble. Es tecnología Smart, tienes telemetría en el control. Les voy a hablar un poquito más de eso cuando vayamos a hablar. de ese carro, pero la realidad es que es el primer vehículo 3S de la línea de Arma que viene con electrónica Smart y tengo mucho interés en ese vehículo y la razón por la cual lo compré es porque mi vehículo favorito de control remoto es el Traxxas Rossler y este vehículo viene a competir específicamente con el Rossler. Yo quiero ver, hacer una comparación directa entre los dos vehículos y ver cuál me gusta más. Es mi primer vehículo de Arma. Anteriormente yo no había comprado vehículos de Arma porque mi experiencia no había sido muy buena. Siempre me voy a acordar de una vez que yo estaba en un hobby shop y estaba mirando carros y uno de los carros que estaba mirando era uno de Arma. Eso fue hace como dos años atrás y uno de los shocks del carro que estaba mirando estaba liqueando. Imagínate un carro nuevo que se estaba mostrando en un showroom y que ya apareciera con liqueos. Para mí eso no me dejó una muy buena primera impresión. Así que yo como que ignoré a Arma por los pasados dos años, pero ahora con este nuevo release del Vortex me llamó mucho la atención por la electrónica. El segundo release que me llamó la atención de estas pasadas semanas es el carro de drag de la marca Lossi. Esto es un carro que llamó mucho la atención cuando se hizo el anuncio. El anuncio creo que también se hizo en abril. Y la razón por la cual yo pienso que llamó mucho la atención es porque aunque este no es el primer vehículo de drag, redidurrón que sale, sí, el body es bien impresionante. Es un body de Camaro con mucho, mucho detalle. Tiene piezas inyección molded. Mucho, mucho detalle que pues no necesariamente se había visto antes. Antes habíamos visto la escena de drag que como quien dice salió a flote con el DR-10. Esa fue como quien dice la primera plataforma que salió y que se hizo bien popular. Y fue la plataforma que levantó, en mi opinión, esta rama de vehículos a punto remoto de drag. Lossi está sacando este vehículo. Se ha hecho bien popular y mucha gente lo ha comprado. No solamente por los detalles del body, sino porque también tiene tecnología de Spectrum. Y de nuevo, Spectrum está haciendo un trabajo increíble con los vehículos de Horizon Hobby. Y pues esta no es la excepción. El carro vale 400 dólares redidurrón. Y también viene una versión que es Roller, que tú puedes ponerle tu propia electrónica. Y pues tener esa alternativa siempre son buenas. Hay gente que le gusta poner sus propios motores y su propio ESC. Y pues Lossi te da esa oportunidad. Así que este es un carro que yo pienso que también se va a mover súper, súper bien durante los próximos meses y quizás hasta años. El tercer carro que acaba de salir recientemente, que me llamó la atención, ya no es de Horizon Hobby. Estamos hablando de Turbo Racing. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Uno de los vehículos que yo tengo en el canal es uno de mis favoritos. Es de la Mini Cooper Miniatura, que es escala 1.76. Es el vehículo con torremoto más pequeño que yo tengo. Es el más pequeño que existe en el mundo. Y cuando ese vehículo salió, pues mucha gente lo veía como un juguete. No lo veían como un vehículo que era realmente Hobby Gray. Y es Hobby Gray. Tú puedes comprarle piezas y no solamente le puedes comprar piezas. El selvo es proporcional. El carrito tiene muchos detalles. Es bien impresionante lo que Turbo Racing pudo hacer con este carro. Y le fue tan bien con ese release que ahora recientemente acaban de sacar otro modelo basado en el carro RX-7 de Mazda. Y lo mismo, lo mismo que pasó con la Mini Cooper. Mucho, mucho detalle. Es escala 1.76. Y mejoraron bastantes cosas. Una de las cosas que mejoraron fue el control remoto. El control remoto ahora tiene más opciones que tú puedes controlar. Lo segundo que mejoraron fue el motor. Ahora el carro es más rápido. Este RX-7 viene en varios colores. Similar a cuando la Mini Cooper salió. Y está a un precio también que es bien parecido al de la Mini Cooper cuando salió. Este es otro carro que yo mandé a pedir. Así que ya pronto, cuando me llegue, pues le estaré haciendo un unboxing. Es un vehículo que tuve que mandar a pedir a China porque no lo venden los suplidores acá en los Estados Unidos todavía. Así que probablemente se va a tardar varias semanas en llegar. Porque todo lo que viene de China ahora mismo se está tardando bastante. Pero tan pronto me llegue, les voy a estar haciendo el unboxing. Porque estoy seguro que va a ser una súper buena plataforma. A mí me encanta la Mini Cooper. Y la manera como se carga y lo fácil que es de controlar. Es tremenda plataforma y me alegra que Turbo Racing le haya ido súper bien. Y pues ahora estén sacando este segundo modelo. Que eso es otra cosa. Una de las razones por las cuales a mí me gusta apoyar los productos buenos y las compañías buenas. Es porque eso permite que las compañías sigan innovando y sacando mejores productos. Así que hay que tener siempre eso en cuenta. Como que si a ti te gusta algo y piensas que es una compañía o un producto que debe salir adelante. La mejor manera de lograr que eso ocurra es apoyándolo. Ya sea comprando el producto, recomendando el producto. Y pues Turbo Racing es una de esas compañías que aunque vendría siendo una marca china. El producto que ellos ofrecen es excelente y de muy buena calidad. Entonces ahora vamos a pasar con Traxxas. Que Traxxas la realidad es que este mes de mayo se ha vuelto absurdo lo que han hecho. Y aunque inicialmente en el video les dije que iba a hablarles de 5 carros. Le quiero añadir un bono. Vamos a terminar hablando de 6 carros. 6 lanzamientos que han salido. Y ahora con Traxxas le quiero hablar de 3 carros. Y vamos a comenzar con la Corbeta. La Corbeta C8. Cuando yo vi el anuncio de que Traxxas iba a sacar una Corbeta. Obviamente era como que es obvio que la voy a comprar. Yo colecciono vehículos a control remoto. Y particularmente Corvettes. Es la colección más grande que tengo. Y eventualmente les debo un video sobre la colección completa. Pero ahora cuando Traxxas decidió sacar la Corbeta C8. Para mi fue como una cosa increíble. Porque la manera como ellos lo hicieron es bien bien particular. Ellos decidieron que para que se viera todo a escala. Ellos iban a agrandar el chasis. Es basado en el chasis de Traxxas Vortex. Pero en vez de utilizar la plataforma 2.0. Que es la que ellos tenían antes. Ellos diseñaron una plataforma que le llaman la 3.0. Que es más grande. Y la razón por la cual alargaron el chasis era para que la Corbeta se viera correcta. Ellos trataron de ser fieles a las proporciones de la Corbeta. Es un body que es licensed por General Motors. Y ellos decidieron que si el body tenía que mantener la escala correcta. La única manera de hacerlo era alargando el chasis. Y me alegra mucho que lo hayan hecho. Porque de nuevo cuando estábamos hablando de la Axia. La Gladiator. Pero una de las cosas que yo les había mencionado es que a mí me gustaba el hecho de que Axia la había elegido alargar el chasis para que la Corbeta se viera correcta. Y yo que soy una persona que me preocupo mucho por la escala y por lo realista que se ven las cosas. Pues el hecho de que Traxxas haya decidido tomar esa decisión de alargar el chasis solamente para que la Corbeta se viera correcta y a escala. Pues es algo que yo aprecio demasiado. El otro modelo que también me llama la atención que ese estoy como un 80-90% seguro que lo voy a comprar es la Bronco. Yo había hecho y de hecho uno de mis videos más populares del canal es la Bronco cuando cogí el body de Newbright y lo monté en la plataforma de TRX4. Y la realidad es que el vehículo Bronco en general cuando salió al mercado la gente se volvió loca. Es algo que se ve bien bien diferente. Yo al principio como que no estaba muy contento con el diseño pero como que poco a poco me he ido acostumbrando a verlo y pues ya hasta me gusta. Y pues Traxxas acaba de sacar un body license también de la Bronco 2021. Se ve impresionante. Obviamente cuando uno lo compara con el de Newbright pues es difícil por foto pues determinar si el de Newbright es mejor o si el de Traxxas es el mejor. Por lo menos puedo decir que los colores que Traxxas utilizó se ven mucho más cerca de lo que es el vehículo en realidad que lo que hizo Newbright. Porque pues como Newbright es un body que es hard plastic pues los colores no necesariamente se ven muy bien cuando los pintas sobre hard plastic. El color amarillo naranja que utilizó Traxxas para este vehículo se ve bien impresionante. Así que estoy bastante seguro de que probablemente lo voy a comprar. Es basado en la plataforma más innovadora que ha sacado ninguna compañía en mi opinión para vehículos crawlers. Este vehículo tiene diferenciales que tú puedes hacerle locking, tiene transmisión dos cambios, tiene un montón de features que ningún otro vehículo crawler tiene hasta el momento. Traxxas hace bastante tiempo atrás sacó la Defender que fue el primer crawler que salía con esta tecnología de transmisión dos cambios, lockers y todo eso. Y pues ahora viene la Bronco que el body se ve impresionante, un montón de detalles y también tiene un sistema nuevo de montura de body que es sin los pins. Mucha gente odia los pins, número uno porque se pierden y número dos porque se ven y pues afecta a que un vehículo se vea realista. Entonces Traxxas eliminó eso para este modelo, es el primer modelo crawler que lo tiene. Con el Corvette también utilizaron un concepto parecido que también hace que el Corvette se vea realista ya que no se ven los pins expuestos. Pero realmente este crawler creo que va a dar mucho de que hablar también. Es un poquito más costoso que los crawlers que existen en Ray Turron en el momento, pero todo lo que tiene está bien impresionante. Si termino comprándolo, obviamente van a ver los videos aquí y pues si pasa lo que creo que va a pasar, va a ser un proyectito que va a tener varias partes porque hay varias cosas y varias modificaciones que le voy a querer hacer. Pero ese es otro carro que también me llamó mucho la atención, casi al mismo nivel que la Corvette porque el tipo de innovación y los detalles que utilizaron para los bodies realmente son bien, bien impresionantes. Y pues el último vehículo del cual les quiero hablar y que también es de Traxxas, que les voy a hablar como bono, es el Traxxas Slash. Esto es un vehículo drag también que vino a competir con el vehículo del Ossi que les había hablado anteriormente. Y el body es de una guagua C10. El body se ve impresionante. Va a la par bastante con la calidad y los detalles del body de Camaro del Ossi. Se ven bien brutales ambos bodies. También tiene piezas que son injection molded. Que esa parte no la entiendo muy bien porque por mi experiencia y por lo que yo he visto en videos de gente que corre drag, hay demasiadas colisiones. Porque cuando tú seteas los strips para hacer drag, muchas veces tú pones barreras a los lados para proteger la gente que está mirando de que no tenga ningún tipo de injury, que no se las timen. Y muchas veces en ese proceso cuando tú estás haciendo drag, los vehículos chocan. Así que yo realmente no sé cuántos pases uno va a poder dar con estos vehículos antes de que se desbaraten. Y esa es la parte que me da un poco de pena de que los bodies se vean tan bien. El hecho de que no creo que duren mucho tiempo así. Pero de la misma manera como el vehículo del Ossi se ve brutal desde el punto de vista de detalle. El de Traxxas se ve increíble también. Mucho detalle de piezas injection molded. Y también ellos hicieron muchas cosas diferentes para este vehículo. Una de las cosas que comenzó lo que es el género del drag es que la gente cogía el Traxxas Lash, le hacía modificaciones y lo convertía en un carro de drag. Pues básicamente lo que Traxxas hizo fue lo que ya la gente estaba haciendo con sus piezas y lo mejoraron. Tiene una transmisión diferente. Las gomas se ven brutales. Son gomas que entiendo que son license. Y tiene mucha tecnología y muchas cosas interesantes que ellos hicieron desde el punto de vista de en el control. Tiene un modo que es como que para launch que tú aguantas el throttle y cuando sueltas el botón el despega. Tiene varias cosas interesantes que ellos quisieron hacer para cambiar un poco lo que la gente estaba acostumbrada con los vehículos drag. Hay mucha gente que se está quejando que la electrónica que no va a ser legal en competencia. Pero en mi opinión Traxxas no necesariamente se enfoca en la gente que va a competir. También ellos se enfocan en gente que simplemente le interesa el hobby, que quieren disfrutar del hobby. Y toda esa tecnología que Traxxas pone en los vehículos para ayudar a que la gente nueva pueda utilizarlo. Yo lo veo como algo bueno. Así que entiendo que este es otro vehículo que va a dar mucho de que hablar en los próximos meses y quizás años. Es un poquito más costoso. Estamos hablando de creo que son 500 dólares versus 400 dólares del Lossi. Pero Traxxas siempre le ha gustado cobrar un poco más por sus vehículos. Y ellos lo justifican con que supuestamente sus vehículos tienen más ingeniería y más innovación detrás de eso. Eso es debatible. Pero de todos modos creo que hay mucha gente que le va a interesar el vehículo de Traxxas por encima del Lossi simplemente porque es Traxxas. O porque entiendan que desde el punto de vista tecnológico los features que tiene les pueden llamar la atención. Así que nada gente. Eso era todo lo que tenía para este video. Bien interesante lo que está pasando. Y como les digo la Bronco hay una gran probabilidad de que aparezca en el canal. Y definitivamente el Turbo Racing, el RX-7 ya viene de camino. Tan pronto llegue les voy a estar haciendo el video. Y la Corveta 100% asegurado que va a salir pronto en el canal. Así que pendientes a eso. Pero nada con eso entonces los voy dejando. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!